¿Qué es la población? Y bueno, un poco eso, que la gente tenga en cuenta eso y que mire bien lo que va a votar ahora el próximo domingo. La idea de la 70.022 es que todos asuman en la Junta, los que están en esa primera línea, digamos, en caso de tener un edil y en caso de tener más, bueno, los demás suplentes y titulares. Bueno, a mí me encantaría asumir un tiempo, lo que hemos estado conversando, me encantaría asumir un tiempo y poder darle un poco el punta de pie a este tema que hablábamos reciente, el tema de la vivienda. Pero lo bueno es eso, si nosotros hemos conformado una línea fuerte, que somos todos de libertad, en la cual está el doctor Martín Atilio, en el cual está Ángelo Pansardi, que es de libertad pero ahora está viviendo en Ciudad del Plata. Eso lo vemos también con una dinámica muy interesante. Rosina, gurises que tienen que ver con, más allá de su juventud, están vinculados a temas que son sensibles a la población y que queremos, bueno, que ellos también tengan un paso por la Junta Departamental. Después de ahí para abajo nuestra lista está integrada por gente, como te decía recién, de otras localidades del departamento. Y lo que nosotros pretendemos, bueno, es por lo menos lograr dos ediles en la Junta Departamental para poder trabajar de manera un poco más abierta hacia el resto del departamento. De lo que tú me decís, bueno, asumo que vas a asumir como edile departamental, digo, porque también tenés en este momento un cargo en el gobierno departamental, en el municipio. Sí, eso me gusta aclararlo, porque nosotros en ese sentido no queremos mentir tampoco. No es compatible la Junta Departamental, o sea, yo no podría asumir si continúo trabajando en el municipio, pero por ahí resolvemos que asuma un tiempo y que después si el intendente lo cree conveniente vuelvo a la intendencia. Donde él crea que soy más efectivo y más ejecutivo, allí vamos a estar. Pero en principio me gustaría, por lo menos para ir tirando un poco estos temas arriba de la mesa y algunos temas más que hacen también importante tratar, que sensibilizan a la Ciudad de Libertad y a sus alrededores. Para que después los chiquilines cuando vengan sí sigan asumiendo y sigan interesándose por otros temas que son sensibles también al resto del departamento, como te decía recién. Matías, una apuesta importante de la 70.022, porque no hay dirigentes en la lista madre, que es la 404, sino que, bueno, únicamente la posibilidad de acceder a la Junta es a través de la lista. Sí, bueno, justamente nosotros por la votación que había obtenido la lista 70 en las internas, por la formación de la lista 404, a nosotros nos correspondía un lugar en esa lista, en esa lista denominada madre, que no sé si están así, pero nosotros le pedimos al intendente renunciar al lugar que nos correspondía y pelearla desde una lista que nosotros le queríamos dar, bueno, un perfil diferente. Lo hemos logrado, eso lleva, claro, que hay que trabajar el doble, pero nosotros nos sentimos muy a gusto, por eso también lo estamos haciendo. Y lo que queremos es, bueno, ayer estuvimos en Estación González, le decíamos a la gente, nosotros queremos que ustedes nos observen, vean quiénes somos, lo que le venimos a solicitar el voto en esta ocasión para que, pasado el 10 de mayo, también nos estén llamando por problemas que los afecten. Y lo mismo para la Ciudad de Libertad, aunque en Libertad normalmente acuden a nosotros y es una satisfacción cuando suscita algún problema. Y es un poco lo que queremos, esperemos que la gente nos crea y también poder, bueno, a partir del 10 de mayo poder generar un vínculo con el resto del departamento. Gracias.